Los alumnos del Instituto Técnico Agropecuario de la diócesis de Estelí, después de varios meses de preparación, realizaron este domingo 4 de diciembre una pastorela en la que desde el montaje del escenario hasta la música y coreografía de cada interpretación, fueron un derroche de talento y alegría. Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de nuestra diócesis, estuvo presente en toda la realización de esta pastorela y nos habla acerca de la importancia de propiciar espacios como estos para catequizar a los jóvenes. Amigos televidentes del Canal Católico San José, nos encontramos con Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, que en el día de hoy ha presenciado esta puesta en escena de la pastorela por parte de los alumnos del Instituto Técnico Agropecuario de la diócesis de Estelí. Muy buenas noches, Monseñor. Coméntenos acerca de esta obra. ¿Qué le ha parecido? Muy bien. Año con año van mejorando la coreografía. Ya son tres años que se presenta la misma obra y con los alumnos nuevos de cada año. Y esta es una catequesis que no es solamente el hecho de divertir a los demás, sino también una reflexión que comienza con los mismos muchachos. Se les prepara espiritualmente a cada uno de ellos para desarrollar un papel y darle sentido teológico que tiene cada personaje, sea la paloma, el pastor, José, María, los ángeles, y cómo cada uno colabora en este concierto de voces en alabanza a Dios y esta recreación de la creación entera a través de la encarnación del verbo en el vientre purísimo de María. Esto es la gran catequesis que se quiere dar a los muchachos en esta ocasión. Ciertamente, entonces, como usted lo menciona, es de gran importancia poder propiciar estos espacios para que los jóvenes puedan, no solamente recrearse, sino también llevar esa palabra de Dios de una manera más cercana a la forma que ellos la pueden percibir. Efectivamente, ese es el objetivo, valernos de la música, valernos de la alegría espontánea de los muchachos, su diversión, pero que a través de eso estarles comunicando un mensaje de un valor permanente y siempre actual y que hay que descubrirlo en cada generación y uno mismo en su propia vida personal, cada tanto reflexionar sobre el sentido de la encarnación del verbo, y yo asociado a esa encarnación, desde luego soy un ser humano y también asociado a la obra redentora de Cristo Jesús, que Él me pide a mí como ser humano y después como creyente, me pide a mí dar mi aporte como ser humano a ennoblecer más a la humanidad. Monseñor, cada año celebramos la Navidad y corremos quizás el riego de volverlo, que se vuelva para nosotros los cristianos una tradición más entre tantas. Y Dios es siempre el mismo, pero a la vez siempre nuevo. ¿Qué nos trae en esta Navidad, en este año, el nacimiento del Redentor? Bien, nosotros vemos los misterios desde nuestra propia experiencia personal como seres humanos, de nuestra experiencia de sociedad y en este caso como nación también. Estamos en un periodo bastante difícil, que el pueblo está pidiendo definición en la República, institucionalidad, honestidad, transparencia, frente a esta petición legítima de una comunidad humana que quiere construir su propio futuro, también ciudadanos nicaragüenses que se cierran a esta voz y más bien tratan de oprimir. Esta es una lucha entre luz y tinieblas y naturalmente nosotros al contemplar el misterio de la encarnación vemos también el compromiso que nos corresponde a nosotros de cada uno en nuestro metro cuadrado dar para nuestra humanidad, para la construcción de una patria mejor, siendo responsables de nuestros propios actos, de nuestra palabra, como también teniendo visión de futuro para con nuestros muchachos y para con uno mismo. Monseñor, para finalizar, más allá del ruido que nos provocan los huevos artificiales y la alegría de esta noche, su mensaje de Navidad para todos los televidentes del Canal Católico y toda la feligresía que con alegría esperamos el nacimiento del Redentor. Dios nos conceda a todos una feliz Navidad, un encuentro en verdad fraterno en el Señor Jesús y una voluntad llena de esperanza en el Señor Jesús que va con nosotros y nos asiste también en la reconstrucción personal y comunitaria. ¿Cómo se llama? Bien, Moisés, comentanos. ¿Cuánto tiempo se prepararon para presentar esta obra el día de hoy? Bueno, aproximadamente llevamos un mes y medio preparándonos para que esta obra pudiera quedar de la mejor manera posible. Todos pusimos de nuestra parte y todos pusimos un grano de arena para que esta obra se llevara a cabo. ¿Participaron todos los alumnos de los diferentes grados de secundaria? Sí, sí, participaron absolutamente todos los alumnos de primero a quinto año para la realización de esta obra. Y vos en lo personal, ¿cómo te sentís el haber participado de esta obra y el haber recordado de cierta manera con la música, el baile, el nacimiento de Jesús? Bueno, creo que estoy orgulloso, ¿verdad? Primeramente por el papel que se me correspondió, que tomé, ¿verdad? Y, bueno, me siento bien, me siento orgulloso por, bueno, por todo esto, ¿no? Moisés, tu mensaje de Navidad para todos los jóvenes, igual que vos, que para que vivan esta fiesta de manera sana, de manera segura, recordando ciertamente su vida y en familia. Creo que mi mensaje sería que esta Navidad es para pasar en familia, pasar en amor, principalmente recordar que esta vocación se celebra por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para que traten de ir a la iglesia, traten de recordar y no solo pasar en fiesta o en vaganza, por decirlo así. Bien, muchísimas gracias, Moisés, y muchísimas felicidades, muy buena obra.